Por ahí nos hablaron con Maho para hacer una estrategia y es que con hijos. Imagínate nosotros con un guampito hasta... María José me dijo, yo sí me lo mía. Y mi papá no dijo nada, mi papá dijo que es que sí. Ve, está loco el pendejo ese también. Dani me contó todo, María José. Usted está loca de remate. Si su papá cree que la va a apoyar, pues su papá se va a joder porque me van a tener que oír la lengua a mí. Usted se va de derecho para un psiquiatra, porque eso es lo que yo entiendo, no más. ¿Usted no ha pensado que tiene que estudiar? No, señor, eso es una locura suya. Hola, 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 mis rayitos hermosos, divinos y preciosos. No, 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 no. Eh, como que, es que estoy como con los ojos todos hinchados. Ok, ok. Hola, 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 mis rayitos hermosos, divinos y preciosos. Mis cosas hermosas, bienvenidos a este canal que se llama Dos Rayos. Yo soy Dani Rayitos, mago no está porque... Majo no está, rayitos, porque anda en un tratamiento médico, como ustedes pudieron ver en este videito de aquí. Bueno, se me hace una broma para irse de viaje y desafortunadamente termina enferma. Pues en el video no mostramos que termina enferma, pero María José terminó enferma y está en un tratamiento en estos momentos. Por lo cual, yo quedé encargada de Dos Rayos y el canal y hacerlo reír y disfrutarás acá con ustedes, rayitos. Ahora, se preguntarán Dani de qué se trata este video. No, no, no se lo están preguntando, porque en el título dice que le hacemos la broma a mi tita, o sea, mi abuela. Le hacemos una broma a mi abuela, rayitos, así es que viene lo siguiente. Yo estoy aquí en estos momentos en Mariquita, Tolima, un pueblo de Colombia y pues estamos felices. Y pues como que acaba vive mi abuela. Entonces, yo ahorita estoy en mi casa, se las voy a mostrar un poquito. Esta es mi casa, aquí en Mariquita. Entonces, rayitos, nos vinimos aquí a descansar, a pasar vacaciones, a saludar a mi tita, todo el cuento. Mi tita vive como a unos kilómetros de aquí. Bueno, total, ¿qué vamos a hacer, rayitos? Vamos a hacerle una broma. ¿De qué se va a tratar la broma, rayitos? Yo pensaba hacerla conmigo, o sea, diciéndole a mi tita, tita, quiero tener un hijo, quiero tener un bebé, quiero un hijo. Pero pues no, rayitos, al final dije no, porque después me termina echando de la casa. Mi tita es muy machista, o sea, no machista, pues o sea, es un poquís, es un poquís como de que la mujer se debe casar y tener sus hijos y listo, o sea, que se case. Entonces, rayitos, le vamos a hacer la siguiente broma. Le voy a decir que María José quiere tener un bebé, María José quiere tener hijos ya, así esté joven, que María José quiere tener hijos ya, que mi papá, ella es abuelita por parte de papá, la apoya, que todos la apoyan, que mi hermano está súper feliz porque él quiere ser tío. O sea, rayitos, le vamos a meter una broma full. Y después va a terminar con que bajo la vaya María y le va a decir que es broma, rayitos. Vamos a ver qué nos depara esto, ojalá mi tita no se ponga tan brava. Ay, miren, me puso rojo ahí de tanto rascarme, es que acá pican y hacen calor tremendo, rayitos. Si tú eres de mariquitas y me estás viendo, pues como que comenta abajo. Comenten abajo de dónde son y es de dónde nos ven. Ahora, rayitos, que venga la broma, que comience esto. Espero que se disfruten el video, que lo amen y no se olviden de esperar el mensaje. Me escucharon. Esperar el mensaje del día de hoy. Así que, rayitos, espero que se vean el video completo, que se lo repitan, que se rían, que lo compartan, que le den like, que se suscriban. Los amo montones. Viene la broma. Me voy para dónde, mi tita, rayitos. Por ahí nos hablaron con Maho para hacer una estrategia y es que con hijos. Ah, ¿paridas? Imagínate, nosotros con un guampito hasta un bebé. Madre pucha, con todo el genio que le mandan. Pero de cuántos meses. María José dijo, yo quiero tener un hijo ya. Ah, María José sí sirve para esa vaina. Sí sirve para estar rodiviendo con pelado. Sí, no, yo le dije que ya no. María José me dijo, yo sí me lo mía. Y es que por inseminación artificial y todo eso. ¿Qué? 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 Pero ustedes van a hacer la demostración. No. ¿En vivo? A locas. Uy, ahí, tu marido se va a poner en eso. María José, que es que... No, yo sí me le mido que igual no se sabe, o sea, que en la inseminación no se sabe quién es el papá ni nada. Pero que le ponen eso y ya queda con el bebé. Y nos organizan los papeles, queda todo súper bien organizado. Y mi papá no dijo nada, mi papá dijo que es que sí. Ve, está loco el pendejo ese también, ve, que tiene que... No, 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 ¿qué es eso? Es una locura. ¿Cierto? Ve, ni que le pagaran millones, pues que no trae más... No, 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 María José, cuidadito, va a meter en esa... Y mi papá le dijo que sí, que es que ya él lo ha... que él lo ha apoyado. A Víctor Loco también, no creo. Pero es en vivo todo en realidad. Esa es una realidad, no una estrategia. Una realidad, o sea, parir un hijo. Que el hijo está en el estomago de María José. Ve, hombre, ¿qué tal María José con eso? Y mostramos un bebé, se tiene el bebé. Yo le decía María José que un bebé es de mucha responsabilidad. ¿Y uno qué va a saber si en una joven esa por estar de loca se muera? No, ellos dicen que es muy seguro. Seguro no hay nada y no la muerte, mija. No, 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 María José, que se le olvide. ¿Por qué no busca otra? Le dije lo mismo a María José, le dije... Con eso no se juega, mamá. ¿Cómo te vas a poner en esas? Y ella dijo que sí, sí, yo quiero ser mamá joven. Dice que María José, yo quiero ser mamá joven, sí, a mí sí me gustaría. Ah, está más loca, qué joven que le dio la que... Y mi papá no le dijo, dice que no, a una, a mi papá... Ese está loco también, a Víctor que no... Y mi mamá, si no le ha dicho nada, mi mamá ni sabe. Y dice que ya averigüe, hay muchas... Me dijo, dice que hay muchas cosas de inseminación. Como estuvieron inseminando una vaca. ¿Cómo así? ¿Y eso dolerá? No sabe, yo creo que eso lo anestesian aún. Llegó María José y dijo, dice que yo quiero un bebé así también. Que no salen especiales ni nada, salen seguros y todo. María José también, ¿cierto? María José está loca, no ha vivido su soltería para hablar de... A la mujer de c***, el sobrino de c*** también. Le hicieron al doctor c***, le hizo eso. Entonces le inyectaron la espermatozoide de c***, cuajaron como 10 negritos. O sea que ya puede quedar con trillizo. Claro. Y le dijeron que le iban a meter 6. Se van saliendo. A veces se salen solitos, así tan, tan, se van saliendo. Hasta que queda uno, dos o tres. Con razón a María José le dijeron que le iban a meter 6. No, 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 es que le van a meter... No, 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 y después quién le va a levantar tres pocos guambitos. No, que ellos responden. Ellos responden por la educación, por todo lo de los niños. A mí me parece una locura, ¿cierto? Uy, no, mi hijita, no, por favor, está loca. Y Víctor también es un responsable. Yo le dije, ay papi, tú cómo le vas a seguir la cuerda, como así. Me dijo, quiero tener un hijo. No, está María José está loca también, va a tener su soltería, su libertad, todo, perderla. No, mi hijito. O que le contratan 5 niñeros. No, 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 son por cuentas, utilizan y ya. Una farsa, ¿cierto? También le dije lo mismo a María José. Utilizan a uno viejo ahora, porque no van a utilizar una pelada. ¿Y mi papá no le dice nada? Deje que me toque de punto, Víctor Rivera, no. ¿Y mi papá no le dijo a una no? Mi papá la fue apoyando una vez que sí, sí, sí. Yo la llamé esta mañana y le dije, majo, ¿cómo así? ¿Cómo se se cuenta? Sí, ya mi papá me apoyó, yo quiero ser mamá. No, 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 no. Que es que yo, yo quiero ser mamá. Ahora iban a decir que están locas. Sí, obvio, a mí eso sí me pareció una locura. Bien loca. Que es que yo quiero ser mamá joven. Ve, ve. Mi papá ya me apoya. No voy a estudiar ni una m***a y ya te vas a entregar a eso. Ay, yo apenas me dijeron esta mañana, yo me voy para donde mi tita a contarle. Y Víctor Andrés. Víctor Andrés, ¿qué dijo? Imagínate Víctor Andrés, dice que yo sí quiero un sobrino. Ve. Víctor Andrés diciendo yo. ¿Por qué está creyendo? Yo sí quiero un sobrino. Pendejo, como si eso fuera así nomás. Se puso feliz. Ve, ve. Que es que para seguir con el apellido, que ojalá fuera niño. Que le pusiéramos rayos, que yo no sé qué. ¿Ah, por qué? El niño quedaría con el apellido de María José con los dos rayos al miento. O sea, niño o niña. Claro, como es por inseminación. ¿Qué clase de espermatozoide? Van a meterle. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque eso le sacan el espermatozoide al hombre. No se sabe qué genes traiga. ¿En serio, tita? Sí, claro. No, entonces, ¿cómo hace para cuajar? No, no, no. Van a ir a hacer un experimento. Está loca. No, y ojalá sean mellos. Ah, gemelos. O sea, quiere vos. Está loca. Que dice que gemelos. Eso. Eso sí quiere que sean hombres. Me dice que sean hombres para que ellos continúen el apellido. Que por el apellido. ¿Qué apellido ni qué mierda? Luego, ¿qué rayo qué? Una mierda. No, 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 no. ¿Cuántos rayos hay? Sí, rayos hay muy poquitos. Ve, ve. Entonces, que busque marido. Sí, y que se ennovie y se case y ya. ¿Y que lo tengas así? No, eso es bravo. ¿Por ganar plata o qué? No, porque ya quiere. Dijo, quiero bebé. Está loca. Ya estudió, ya que saben qué sabe trabar ella. Y que sería la sensación de la familia. ¿Cuál familia? Ni qué nada. Parranda y locos todos. No, 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 no. Miren chatísima, no sigan lichando el cuento. Está loca. Está re loca, ¿cierto, tita? No. Por el cuento de los bebés. Ella le encantan los bebés. No, 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 no. Ay, no. Entonces que busque marido para que la mantenga y le haga a los hijos. Yo también le dije lo mismo. Es esa locura, majo. Está loca. Está loca. Entonces usted también, porque que le gusten los niños. Ah, no, yo sí no quiero a ningún niño. No, mi hijo tiene que gozar. Que acabé mi tranquilidad y mi libertad. Porque si, ¿qué? Tiene primero que gozar su soltería, ¿no? ¿Qué carajo? Y Víctor Andrés se puso feliz. Víctor Andrés es un... ¿Por qué no los hace él por ahí en la calle entonces? Víctor Andrés dice que sí, yo quiero hijos, yo quiero hijos. Yo quiero dos sobrinos. Que eso sí que fueran nombres para que siguieran el apellido. Yo dije, yo voy a echarle el cuento a mi tita para que gerría. Para que gerría. Para que gerría un buen rato y acabarle esa locura. Eso no es de risa. Eso es delicado, Jami. Enseminado, todo eso. Mierda, es una sola. Que la modernidad. Que modernidad, ni que pan caliente. Sí. Me dijo por enseminación dos mellos, dos gemelos así, bien lindos. ¿Tú te imaginas, Dani? ¿Qué eso? Yo sí le dije, no, no, no. Me dijo, ay, qué triste que no me apoyes. Y Víctor Andrés, sí. Él quiere continuar con el apellido, Víctor. Apellido, ni que nada. Luego el apellido, rayo, ¿qué es? Un apellido cualquiera. Y yo le dije, no, pues consiga lo mismo que tú dijiste. Que consiga ser un marido y listo. Me dijo, no, yo quiero ser mamá soltera. Ve, más loca todavía. Consiga marido para que la mantenga. ¿Qué sabe trabajar ella? ¿A quién se los va a recostar o qué? Que está loca. Y el otro pendejo ese del Víctor, viejo también. Entonces los suyos acabarían por el trabajo. No, antes dicen que sería un hit. Ni que pan caliente, que la vean con la panza que llena. Que se meta una almohada en la barriga y por ahí busque o por ahí un bebé para cuando vaya a grabar. Ella me dijo, no, es que no es para eso, no es para la renina, que ella quería ser mamá soltera y todo lo que. Ve, está loca. Yo, majo, ¿cómo se te ocurrió a esta edad? Que te pasa, que me encantan los niños, que yo amo a los niños, Dani, tú sabes cómo se dice. Ahorita una amiga va a tener un bebé y la nombró la madrina, entonces quedó emocionada y sí. Yo ya le dije que no. Mi mamá sí le dijo, no, 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 no. A mí no me salga con ese cuento. Y yo ya dije que no. Bien hecho. Y hay que pararla. No, 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 no. In vitro o algo así. In vitro. Como las vacas. Ahora sí está de remate. Está rematada María José. Y yo me enteré, fue hasta ahorita en la tarde. Ella quería ser mamá soltera. ¿Qué mamá soltera? Se está sonando, espera, te lo traigo. Vea, mi papá. Papá. Aló. Aló, hola papi, yo estoy con mi tita. Ah, qué va, eh. Tu abuela anda por ahí. Ahí te la paso. Aló. Oye, ¿qué fue lo que le hizo esto? ¿Tiene el altavoz? Sí. Ay, no, a mí no me gusta eso. No, colgó. Acá está llamando, tita. Y te lo paso por acá. Ah, sí, aquí está. Ah, no, ahí está. Aló. Sí, se cortó, mi mamá. Ajá. Espérame un momentico, espere, espere un momentico, me va a parar. Aló, hola papá, cuéntame. Ya. Ah, ya, se estaba parando, ya te la paso. Bueno, te amo, chao. Aló. Yugo, papá, ¿qué más? Cuénteme. Mucho, mucho más tarde. Ah, bueno. Sí, aunque sea eso, mío. Ya no estamos hablando. Y la María Jota. Ah, porque ya, ya, ya queda libre. ¿Cuándo queda libre? Ah, ya. Sí, esa debe entrar el jueves, entonces, si es que no viene el mismo miércoles. Porque la pobre Dani, grabando sola, ella no. Imagínese que puede hacer sola también. Bueno, mi hijo, bueno, papá, bueno, bendiciones. Bueno, mañana en la mañana nos hablamos. Bueno, hasta luego, papá. No dijo nada. No, nada. No, no, nada. No, María. Daniela, ¿usted es la que puede decirle? ¿Usted está loca o qué diablo? No, qué belleza, pues. Vea usted. Llévenla a un psiquiatra. Que entonces que se quede, pues, ya. Con el papá que está allá, fuerte. Sí, dale, quédese, pues, ya. Dije, mía, es raro. Pero fíjate que evito. No dijo nada. Dijo, no. Eso fue lo que me hizo raro. Claro, él habrá dicho, no, chao. Ya, Daniela, le tú que le contaba. Uy, él se imagina eso. Ya, Daniela, le contó. Aló. Bien, Maju, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿qué andan haciendo? Nada, aquí con mi tita. ¿Qué? Acaba visitándola. Voy con contarle a Dani lo que yo quiero. Lo de que va a tener mis gemelitos. ¿Por qué no? Pues, ¿cómo le vas a contar? A ver, a veces ya cuando se pone brava o algo, se le fue la atención. No, ella lo toma muy tranquila. ¿Era? Yo ya le conté, Maju. Te la voy a pasar. Aló. Hola, chita. Hola, mi hijita, ¿cómo estás? Bien, muy bien, chita. Me veo súper bien. Ah, bueno, me alegro. Pero entonces ya, ya, para viajar, ¿cuándo? Yo creo que viajo el miércoles, chita, porque he pensado que tenía cita médica, pero tengo que estar allá como días antes. ¿Cita médica de qué? Ah, no, chita, las cosas que está averiguando. ¿Qué es lo que está averiguando? No, pues de una vez cuénteme. ¿Para qué me va a dejar ahí con el mismo cuente? Un cuentecito que ya, que ya lo sé. Dani me lo contó. Dani me contó todo, María José. Usted está loca de remate. Y si su papá cree que la va a apoyar, pues su papá se va a joder porque me van a tener que oír la lengua a mí. Usted se va de derecho para un psiquiatra, porque eso es lo que yo entiendo, no más. ¿Y usted no ha pensado que tiene que estudiar? No, no, señor. Eso es una locura suya. Busque un neurólogo, un psiquiatra, pero así no, María José. Usted está loca, reloca. Reloca, reloca. Así usted pierde hasta el modo de caminar, le cuento. Hasta la misma familia la pierde. Las esperanzas con usted es de que usted misma se tiene que apoyar usted misma para ver cómo sale adelante con sus estudios. Porque usted tiene que aprender algo. Y dejar a Daniela sola en el trabajo. Está loca. Entonces, para eso, no se ponga. Averiguar, m***a. Y búsquese un marido. Que le haga los gemelos y que la mantenga. ¿Oyó? No, tita, ni yo quiero ser madre soltera. ¿Qué madre soltera ni qué vaina? ¿Quién le metió esa idea a usted en la cabeza, oye? Y su papá es un c***o también. Déjelo que me llegue a tocar ese tema para que vea. Si su papá está creyendo que la va a apoyar, olvídese de eso, María José. Usted tiene que pensar en que va a estudiar, va a hacer una carrera y va a hacer una señorita. Eso se queda para esa gente loca. ¿Loca? No, ni que estuviera fumando usted marihuana, oye. Para que me salga con esa idea. Olvídese. Entonces, búsquese un marido, m***a. Y hágalo público. Entonces, y no tenga gemelos, tenga trillizos. Para que vea lo bueno que es eso. ¿Ves? A dejar de gozar su soltería, de sus amistades. No, no, María José. Olvídese de eso. Hasta su mamá sale corriendo. Pierde mamá, pierde tíos, pierde todo. Queda sola, pues. Pero Víctor Andrés está contento. ¿Qué? ¿Víctor Andrés está contento? No, deje que Víctor Andrés llegue aquí para que vea. Déjelo que llegue contento. Es que usted no tiene por qué decirme que Julano está contento. Que Perensejo está contento. No, 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 no. ¿Qué es esa locura? ¿Cuál Víctor Andrés? Ni qué nada. Él está muy loco. Él no sabe ni lo que habla. Déjelo que venga aquí y verá que lo vamos a parar. ¿Cuál apellido? Ni qué nada. Ni qué diablos de rayos. Ni qué nada. Está loca. Es lo mejor entonces que busque marido. Para que le haga los trillizos. Qué rayos, ni qué diablos, ni qué nada. Ni qué apellido, ni qué nada. Ni rayos, ni sarmientos, ni nada. Usted tiene que pensar en que va a estudiar el año entrante. Y que va a ser una buena profesional. Sí, ¿cómo no? Ah, sí. Ay, qué risa. La risa que hay que aguantar. Va a estudiar y va a tener hijos. Oye, ¿cómo está pensando de bien? Para pagarles una niñera. Ay, no. Qué niñera ni qué diablos. María José, por favor. Sáquese esa idea de la cabeza. ¿Quién le metió esa idea a usted en la cabeza? Pues yo. Ay, pues yo. Pues váyase por un psiquiatra. Vaya. Vaya, donde un neurólogo. Se le corrió la teja, mi hijita. Aquí no la vamos a apoyar nadie con esas ideas. Por parte mía, yo no la quiero ni ver aquí. Si usted sigue con esa idea, tan m**** esa idea, aquí no venga. Ya lo sabe. Pierde la abuela, pierde el abuelo. Pierde todo. Pierde hasta su familia. Porque nadie la va a apoyar. Nadie, entienda. Su mamá no le va a contestar más. Ya sabe. ¿Qué? Sí, sí, sí. Yo le escucho. Es una broma para el canal de YouTube. Salud a los rayitos. Ay, mue madre. Bueno, se ganó una vaciada y listo. Ay, no. ¿Es una broma? No, si es una broma, sí. Pero el resto, cuidadito. Ya sabes. Porque se pone y le digo un poco de grosería, ¿oyó? Bueno, se termina la broma y a contarme. Hasta luego. ¿Cómo que termina la broma? ¿Cómo así que es una broma? Ay, no le creo, María José. Yo llegué acá toda asustada con mi tita y a contarle. ¿Y mi papá también se prestó para eso? ¿Y mi papá no fue capaz de decirle nada a mi tita? No me pongas bromas tan boas. Tan pesadas, diga. ¿Qué? ¿Qué bromas tan pesadas? ¿Y era para mí sola la broma? No, pues yo metí a mi tita. Yo que me iba a imaginar. ¿Y para qué me voy a meter a mí en ese peo? Para frenarla a usted. Yo dije, no, yo me voy con este cuento donde mi tita. Pues más porque mi papá la estaba apoyando. Me hubiera avisado y yo no hubiera metido a mi tita en esto. Bueno, te amo, chau, mojo. Bueno, ella no fue su guapo. No, tita, nos hicieron fue la broma las dos. Yo me estaba asustada. Sí, como ella sabía que me gustan los niños y que me gustan los niños, pues uno se asusta porque dice, es capaz de hacerlo. Ok, mis rayitos, acabamos de llegar ya a mi casa. Se preguntarán por qué no grabé a mi tita de frente para que opinara sobre la broma, sobre qué pensó, qué imaginó. Pues rayitos, mi tita, como se dieron cuenta, ella es de otro, de otra, de otra generación. Para ella es nuevo todo esto de la tecnología, cuando decía si era real en la vida real o no. Ella cree que todo esto es preparado, que todo esto lo hacemos como con libreto y todo el cuento. Y pues así no es, rayitos. Nosotras les mostramos a ustedes la realidad, literalmente lo que hacemos realmente, cómo son las bromas, de verdad. Y por eso ya ella me preguntaba eso, porque ella no entiende mucho acerca de las redes y todo esto. No la mostré en cámara porque a ella no le gusta, no le gusta que la saquemos en cámara, no le gusta como hablar de frente en una cámara. Ella nos autorizó para subir este video, obviamente. O sea, no lo íbamos a subir sin la autorización de ella. Pero pues rayitos, no era de sentarse en frente de una cámara a decirles a ustedes cómo se sintió con la broma y cómo no. Entonces, pues por eso no la grabé de frente, ni le dije absolutamente nada. Literalmente le eché toda la culpa a María, o sea, de que, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Es una broma? ¿Qué te pasa? O sea, me hice la víctima. Y pues bueno, rayitos, así fue. ¿Cómo terminó la broma? Mi tita, yo la alcancé a ver un poquito asustada. Ella tembló en una parte y fue cuando yo dije, no más, no más, no más, no más. Esto se puede exaltar porque ella sufre de problemas de tensión y todo eso. Entonces, como que no vamos a jugar con la salud de la gente. O sea, tampoco. Entonces, rayitos, pues la broma se terminó así. Ahora, viene el mensaje del día de hoy que no se lo pueden perder y lo voy a dar yo. Tenía que decir antes, tenía que decir antes. El mensaje del día de hoy es... Bueno, volví. Obviamente voy a dar yo el mensaje del día de hoy. Rayitos, ustedes se preguntarán y muchos nos comentarán como, ¿qué te pasa? ¿Qué por qué tener...? O sea, nosotros no vamos en contra de los que ahorita tienen hijos, de tener hijos como a los 19, a los 17, a los 13. O sea, hay personas que tienen los hijos muy jóvenes. Nosotros no decimos que un hijo sea un encarte ni nada. Todo lo contrario para nosotros. Unos hijos, los hijos son la bendición más hermosa del mundo. El amor más real y verdadero de este mundo. No vamos en nada de contra de eso. Todo lo contrario, nosotros sentimos que los hijos son una responsabilidad. Sí queremos ser mamás, pero no tan jóvenes, rayitos. Y este video, el mensaje de este video es más para todos esos jovencitos que están por ahí en su edad. De estar por ahí, por ahí picoteándose con los novios. Y todo eso, a que tengan mucha responsabilidad. A que se cuiden. Un hijo es una responsabilidad muy grande. Así es que, rayitos, ahí les dejo su mensaje. No vamos en contra de los que ahorita tienen hijos o que lo tuvieron a tempranada. No, todo lo contrario. Felicitaciones, amigos. Pero lo único que les digo es que con responsabilidad. Cuídense. Un hijo es la mayor responsabilidad de este mundo. Los amamos montones. No olviden suscribirse. No olviden darle like a este video, compartirlo. Espero que se hayan reído sin límites, rayitos. Los amamos montones. Ay, no. Mamá Rayo quería dar un mensaje en este video. Mamá Rayo, ven. Venga y da un mensaje. De los hijos, de la vida. Bueno, el mensaje de hoy es que todos cuiden mucho su cuerpo. El cuerpo lo debemos ver como un templo. Donde no podemos permitir que cualquiera ingrese sin tener afecto, respeto y sobre todo amor. Espero que se suscriban, rayitos. Por allá abajo está el botoncito de suscribirse. Por aquí dejamos todas las redes de Instagram, del canal, de todos los rayos y de nuestros perfiles personales. TikTok, Instagram, Twitter. Allá están abajo en la cajita de descripción para que vayan y nos sigan. Y allá habrá contenido muy, muy especial para ustedes. Un beso. Chao. Los amamos. Montones. Chao, chao. Chao, chao.